el ingreso del 7 seguidamente lo hace el 9 tomando ubicación el 10 el ingreso del 11 seguidamente lo hace el 12 se ubica el 14 seguidamente el 13 3 3 4 4 4 4 5 6 7 8 7 8 9 Gracias. ¡Largaron el premio Misureña! Trata de hacer la delantera el 3, saca un cuerpo de ventaja sobre el 4, por dentro corre el 1, más abierta se viene desempeñando el 9, las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera. Va a haber lucha en la vanguardia por dentro del 4, pequeña ventaja sobre el 3, abierta se viene arrimando el 13, cerca de las punteras el 9, más abierta el 11, las competidoras frente a la señal de los 700 metros. Siguen luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación, el 3, acciona con ventaja sobre el 4, abierta el 13, más abierta el 11, las competidoras en la parte final del codo van a hacer el ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes por dentro del 3, acciona con ventaja sobre el 13, que insiste por el lado interior de la pista, se viene desempeñando el 5, más abierta el 4. Gana terreno el 11, últimos 350 metros de carrera, siempre el 3 como puntera, acciona con ventaja sobre el 13, que insiste por dentro, carga el 5, más abierta el 11. Desde el fondo se viene desempeñando el 2, últimos 150 metros de carrera por el lado interior de la pista, el 3 acciona con cuerpo y medio de ventaja sobre el 13, por dentro carga el 5, más abierta el 11, 50 metros finales, el 3 corre firme en la vanguardia, pocos metros, sin poner el 3 con apreciable ventaja sobre el 5, el 3, el 11, el cruzado del disco. Por el lado interior de la pista se viene desempeñando el 5, más abierta el 4, gana terreno el 11, últimos 350 metros de carrera.